Mi nombre es Cesar Landa, soy profesor de Derecho Constitucional y estoy invitado por JUS 360 para pronunciarme sobre una norma por la cual voy a hacer esta entrevista. La Constitución consagra un modelo democrático donde el poder del Estado, si bien emana del pueblo, el artículo 45 señala que todas sus autoridades están sujetas a la Constitución y a la ley y a los límites y a las responsabilidades que de ella se derivan. Y uno de los grandes males que hay en la historia del Perú a nivel gubernamental es la corrupción. Por eso tenemos cinco presidentes, uno preso, Fujimori, y otros extraditándose de Estados Unidos, otros detenidos, son arrestos misiliarios. Y eso es un mal que hace que se reproduzca a todos los niveles inferiores o intermedios del poder. De modo tal de que la declaración jurada de intereses y de patrimonio, cuando uno entra a la función pública y cuando sale, es por lo menos una garantía formal de controles intra-órganos, porque es al interior del órgano que debe presentarse, como también un control inter-órganos, ¿no? Porque hay un sistema nacional de contraloría que se encarga entonces de registrar y publicar la parte principal de este tipo de declaraciones para que exista no solamente esa supervisión administrativa, sino también una veeduría ciudadana a efectos de que sepa cuál es el patrimonio y con cuál entran y con cuál salen. Porque de lo contrario, durante el gobierno Fujimori hubo muchos casos de incrementos patrimoniales no justificados y eso constituye no solamente una infracción administrativa, sino también hasta un delito de desbalance patrimonial. De modo tal de que este tipo de declaraciones juradas de intereses o la declaración de bienes y rentas, ¿no?, que ya existe de antes, debe cumplirse de manera rigurosa, ¿no? En nuestra democracia, que solamente se basa en principios como la protección de los derechos y la división del poder, no solamente está sujeto a estos mecanismos de control las autoridades del poder ejecutivo que gastan el presupuesto público, sino también el Parlamento, como el Poder Judicial, los demás organismos autónomos en la medida que les corresponda. Que significa que haya principios de publicidad, de transparencia, de veeduría ciudadana. Sin embargo, lamentablemente el Parlamento ha tenido una práctica antidemocrática en la medida que los ciudadanos no pueden acceder a la información que registra el Parlamento en cuanto a los pagos que se hacen cada año, al final de un periodo de legislatura o cierre de un Parlamento, enteramos los manejos que se ha hecho. Por ejemplo, el Parlamento saliente, disuelto constitucionalmente de Olechea, que fue el presidente, pues en los últimos meses de este año, antes del cierre, pues había hecho nombramientos y gastos, ¿no? Totalmente inoportunos, ¿no? Y así también se instaló el 2016 el Parlamento con Luz Salgado, la Presidenta del Congreso, haciendo gastos de compra de computadoras sin licitaciones y compras de favor. Entonces, y eso es por un lado manejos que son no transparentes, que requieren precisamente una regulación. Pero sin perjuicio de ello, la declaración de intereses supone también que exista, ¿no? Una historia de cuál ha sido el perfil del parlamentario en su vida privada o pública, a nivel local o nacional, porque hay muchos intereses económicos que están detrás de las decisiones legislativas, como por ejemplo esta ley de peajes que favorecía a los grupos transportistas, que es un grupo de poder, ¿no? En el transporte público de carga, ¿no? Que tiene presiones por lo que señala la prensa en relación a intereses parlamentarios, ¿no? Y siempre ha habido así, ¿no? Intereses económicos sean grandes intereses medianos o medianos o bajos, ¿no? Que generan, ¿no? Este tipo de presión. Entonces, es muy saludable para la democracia y evitar que el sistema parlamentario sea corroído ante esa falta de transparencia o la opacidad, ¿no? Que el parlamento a veces ha demostrado, ¿no? En torno a la necesidad de poner a conocimiento de la ciudadanía, en tanto los miembros son precisamente elegidos por el pueblo, la necesidad de que el ciudadano, antes de votar, no únicamente cuando asume el cargo y presenta su declaración de bienes, sino cuando incluso es candidato, ¿no? Debería ser obligatorio y no facultativo, ¿no? Y es una tarea, además de los partidos, ¿no? Transparentar y exponer, digamos, todo el currículum de vínculos, intereses o confrontaciones que pueda haber tenido también en su vida privada, en su vida pública, para un mejor conocimiento, educación ciudadana y un voto informado, ¿no? Y consciente. La Constitución consagra principios sobre los cuales se deben dar las leyes y un principio es el principio de legalidad, ¿no? Eso significa que cuando hay alguna medida sancionatoria, unas pueden ser de carácter penal, otras pueden ser de carácter administrativo, como en este caso, debe estar esto previsto en la norma legal, ¿no? Y es que es un principio propio del Estado de Derecho, ¿no? Que exista una norma o una ley previa para calificar actos que sean denominados, sean conceptuados como infracciones, ¿no? Entonces, la ley debería, entonces, contener las sanciones, ¿no? Y no solamente dejarlas a que se arreglamenten, porque los derechos fundamentales, en este caso también hay derechos fundamentales de los administrados, son de configuración legal. Es decir, hay una reserva de ley para que sea la norma legal, directamente la que configure la limitación, claro, no va a ser la libertad, porque son infracciones administrativas, pero sí, de pronto, hasta inhabilitaciones, ¿no? Suspensiones, ¿no? O pagos administrativos, o sea, multas, sanciones pecuniarias. Entonces, además el Tribunal Constitucional, en relación a la norma de la Contraloría que regulaba procedimientos administrativos sancionadores a los funcionarios públicos, determinó que era inconstitucional que las sanciones hayan sido configuradas a través de un reglamento y no a través de la propia ley, ¿no? De modo tal que esta norma legal que ha dictado el Parlamento incluso va en contra de lo que ya ha dispuesto el Tribunal Constitucional como una garantía de legalidad en un sentido estricto. Es cierto que la ley no puede calzar todos los supuestos de hechos en la corrupción, porque la corrupción, por ejemplo, tiene diferentes formas de manifestarse, ¿no? Y eso, si no estuviera tipificado, no sería entonces un supuesto de investigación, si no fuera una conducta antijurídica, ¿no? O con una voluntad, ¿no? De aprovechamiento. Por eso es que hay márgenes, evidentemente, que la ley puede dejar a la interpretación, ¿no? En el caso del principio de legalidad penal, el juez con criterio de conciencia, pero en base a la ley, valora, por ejemplo, la prognosis de la pena, es decir, cuánto se le da, si se le da más o se le da lo básico, nada más de sanción, porque va a depender cómo se ejecutó, cuál es la posición de la persona que ha infringido. En ese sentido, hay que señalar que puede haber en un reglamento elementos que no sean esenciales al principio de legalidad que sean reglamentados, pero las sanciones, ¿no? Son esenciales, que se defina cuáles son las sanciones y luego podrá definir las sanciones en la ley, completarse los supuestos más específicos, ¿no? Entonces eso.